Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video, bueno, es el primero que hago, estaremos hablando sobre cómo se viven los ciclones o el paso de los ciclones aquí en Cuba, cómo es la experiencia en general, las cosas que pasan y tal. A menos de mi experiencia personal. Como deben saber, o si no lo saben, ahora lo saben. Bueno, la tormenta tropical Laura, sí, Laura. Bueno ya, a ver, poniéndonos serio. La tormenta tropical Laura pasó durante estos últimos días por República Dominicana, por Puerto Rico, por Haití y por las pequeñas islas de los arcos menores de las Antillas. Y detrás ha dejado mucha destrucción, ha dejado casas destruidas, inundaciones, fuentes de lluvias, vientos, familias, incluso muertos en estos países. Al momento de grabar este video, el ciclón Laura se encuentra al oriente del país y yo me encuentro en el occidente. Ya se encuentra afectado al territorio nacional de la isla de Cuba. En unas horas ya se encontrará pasando por aquí. Y el objetivo de este video es enseñarles a ustedes cómo se vive desde dentro de Cuba, cómo se vive, cuál es la experiencia, qué se siente, un ciclón, las cosas que pasan y tal. Yo he tenido la experiencia de vivir otros ciclones, he vivido el Charlie, Ike, varios ciclones. Hace años aquí en Cuba no pasaba un ciclón. Todavía no se ha convertido este en huracán y esperemos que no se convierta antes de llegar aquí y que nunca se haya convertido en huracán. Como pueden ver, ya el tiempo está cambiando ya, como pueden observar aquí. Ya las nubes están ya viniendo, ya se siente ya bastante el aire. Y ya en lo que pasa el tiempo, lo que pasa en las horas, ya se va deteriorando el clima ya. Bueno, ya son ya como las 4 de la tarde ya y todavía no ha llegado aquí. Está siendo un ciclón bastante aburrido. A ver, todavía no es huracán, por eso es que tampoco, tampoco está tan fuerte y ese, pero bueno. Otros pronósticos que he visto en otros lugares, cosas que han pasado y sí ha estado bastante, o sea, bastante, ha hecho bastantes daños y yo aquí aburrido, esperando que llegue. Por la noche, ahí seguimos sin corriente. Déjame ver si puedo abrirle un momento aquí la puesta para que, para que vean más o menos. Tremendo aire. Y en Estados Unidos, casi un millón de personas han recibido órdenes de evacuar en Texas y Luisiana. El Centro Nacional de Huracanes de este país espera que la aura llegue a sus costas en la noche del miércoles, en la misma zona en la que este lunes había entrado marco perdiendo fuerza. Tengo que salir que se me perdió el perro, en medio del ciclón. Vamos a ver entonces ahora que vola. No lo encuentro. No lo encuentro. No lo encuentro. . ¿Cuántos años esta tarde? . . . . 20 20 20 20 Vamos a ver con esa cantidad Venga, venga ¡Hostia como pesa! Creo que ya voy a dormir ya Porque ya no hay más nada interesante que hacer Ya el ciclo casi se está yendo ya Mañana les muestro O sea, los daños que hizo Y todas esas cosas Nos vemos mañana Bueno caballero, ya salimos ya Ya salí a ver todo Pero nada, por lo menos Por la parte que pase yo, Laura me decepcionó No se cayó una matica, no se cayó Nada Porque por aquí no pasó tan cerca Pero sí hubo partes Que después les voy a mostrar la imagen De partes donde sí se vio Donde sí se vio que afectó bastante El huracán Donde sí se vio que tumbó bastantes plantas Y dañó bastantes lugares No miren, se cayó esta mata Es la única planta que he visto Que se ha caído algo Parece que por el viento y tal Pero bueno, más allá de eso No hay mucho que decir El video Miren quién está aquí El perro que me hizo salir El descarado este que me hizo salir En medio del ciclón a buscarlo Vamos Sutan, vamos Vamos Sutan Hola por aquí de nuevo Ya por suerte vino la corriente Ya me pude bañar Ya pude comer algo Pero aún tengo ojeras Ya que no dormí bien Bueno, por donde yo vivo No pasó casi nada No hubo casi ningún daño Pero si hubieran otras zonas del país Que fueron bastante, bastante, bastante afectadas Como fue Pinar del Río Ya que atravesó la provincia completa Como fue la parte oriental Yo como vivo en el occidente Pero en La Habana O sea, no ocasionó daño No pasó casi nada Cosas menores Pero bueno Fue un poco aburrido este ciclón Al menos por aquí Bueno, espero que les haya sido útil el video Que se hayan divertido, que hayan llorado Que les haya gustado Que les haya gustado Pero que les haya causado algo Y... Que hayan visto como es que se vive la experiencia De un ciclón desde aquí desde Cuba Es una persona normal Normalmente... Normal Y que hayan visto las cosas que pasan Que se va la corriente Que se te escapa tu perro Que se te va... Que te tienes que bañar como fría O sea, miles de cosas que pasan Pero bueno Hasta aquí el video de hoy Si no les mucha molesta Por poder me pueden dar un like Y suscribirse Y activar la campanita de las notificaciones Para que YouTube te avise Cada vez que subo un nuevo video Chao Suscríbete